Chicos, aquí Luigi de MaestríaSexual.com y hoy en este vídeo os voy a hablar acerca del aminoácido L-Arginina, así que ayuda a mejorar la calidad de las erecciones. Antes de que hable sobre este punto, quiero comentar un poco en general, hablar un poco en general sobre este aminoácido. Este aminoácido, la suplementación de la L-Arginina, nos irá bastante bien si somos deportistas, porque mejora el rendimiento atlético y favorece la recuperación. Además, estimula la producción de la hormona de crecimiento y en cuanto a la salud sexual masculina se refiere, aumenta la cantidad de fluido eyaculatorio. Y esto lo he comprobado personalmente, yo he estado épocas suplementándome con el aminoácido L-Arginina y he notado que en mis eyaculaciones eyaculo el doble o el triple. Además, hay estudios que vinculan la suplementación de la L-Arginina con una mejora en la fertilidad, ya que aumenta la cantidad y la calidad de los espermatozoides. Hay que recordar que podemos aumentar nuestra ingesta del aminoácido L-Arginina a través de los alimentos naturales que nos rodean. Alimentos que contienen buenas cantidades de este aminoácido, pues son las carnes rojas, el pescado y los lácteos. Ahora, en cuanto a la calidad de la erección se refiere, la cosa cambia. Y para ello voy a remitirme a un estudio que se ha realizado. Os dejaré el link en la descripción debajo de este vídeo, está en inglés, pero bueno, podéis usar el Google Translate y corroborar todo esto que os voy a decir a continuación. Voy a leer el fragmento que realmente nos interesa sobre este estudio. Y dice así. La erección del pene requiere que el tejido eréctil se relaje. Esto es posible gracias al óxido nítrico. Investigamos la posibilidad de curar la disfunción eréctil aumentando la cantidad de óxido nítrico. Para ello, administramos Pyconogynol por su capacidad de aumentar el óxido nítrico junto con la L-Arginina. El estudio incluyó a 40 hombres cuya edad comprendía entre 25 a 45 años. Y aquí voy a hacer un inciso. Este grupo de hombres, este grupo de 40 hombres, todos padecían de disfunción eréctil. Algunos una disfunción eréctil más moderada y otros una disfunción eréctil más grave. Ahora, durante un periodo de 3 meses, los pacientes tomaron 3 ampollas de Sargenor, equivalente a 1.7 gramos de Arginina a diario. ¿Vale? O sea, cada día tomaban un total de 1.7 gramos de Arginina. Esto lo hacían durante el primer mes. Durante el segundo mes, incluyeron 40 miligramos de Pyconogynol dos veces al día. Es decir, un total de 80 miligramos de Pyconogynol. Durante el tercer mes, se aumentó la dosis del Pyconogynol a 3 pastillas a diario de 40 miligramos. Es decir, tomaron un total de 120 miligramos a diario. Un aumento de 40 miligramos respecto al segundo mes. Obtuvimos feedback a diario sobre la actividad sexual de los pacientes. Y agarraros, porque aquí viene lo interesante. ¿Vale? Después de un mes de tratamiento solo con L-Arginina. ¿Vale? Este primer mes, pues recordemos que estaban tomando 1.7 gramos de L-Arginina a diario. Pues un número insignificante de hombres consiguieron una erección normal. Concretamente, dos pacientes. Lo que viene siendo el 5% en este grupo de hombres. ¿Vale? Un porcentaje insignificante de hombres mejoraron la calidad de su erección con la suplementación de la L-Arginina. Ahora, la cosa cambió a partir del segundo mes. ¿Vale? Porque el segundo mes, recordemos que se les administraron, además de 1.7 gramos de L-Arginina a diario, se les administraron con 40 miligramos de Pacanogeno, dos veces al día. Un total de 80 miligramos. Pues bien, durante el segundo mes aumentó el número de hombres que pudieron obtener una buena erección al 80%. Esto es una locura. O sea, la mayoría ya mejoraron la calidad de su erección. De nuevo, el estudio, esto yo no me lo estoy inventando. Podéis corroborar toda esta información en el estudio, en el enlace del estudio, que os dejaré en la descripción debajo de este vídeo. Ahora, el tercer mes, en el cual se ha aumentado la dosología de Pacanogeno, se incluía 40 miligramos adicionales de Pacanogeno para hacerlo un total de 120 miligramos de Pacanogeno, junto con 1.7 gramos de L-Arginina. Pues bien, pues el tercer mes, este porcentaje, el 80%, aumentó al 92.5. O sea, esto es brutal. De ahí podemos concluir que la suplementación de L-Arginina, junto con el Pacanogeno, realmente tiene el potencial de revertir casos de disfunción eréctil, graves incluso. Por último, ya para cerrar este estudio, concluimos de que la administración de la L-Arginina, junto con el Pacanogeno, aumenta considerablemente la calidad de erecciones en hombres con disfunción eréctil, sin ocasionar ningún efecto secundario. O sea, una auténtica locura, ¿vale? Esto realmente, esta combinación de suplementos, realmente ayuda a mejorar la calidad de la erección en hombres que sufren de algún problema cardiovascular. También, pues, mejora al mismo proceso, blinda tu salud cardiovascular, ya que el Pacanogeno, pues, dilata las arterias y también está comprobado que ayuda a disolver lo que es la placa que se puede acumular en el endotelio, que viene siendo esa, una, como una especie de pared que cubre y protege las arterias. Entonces, bueno, si estáis interesados en la, en este pack de suplementación, ¿vale? De Arginina y Pacanogeno, ya lo tenemos disponible en nuestra tienda. Dejaré el link en la descripción debajo de este vídeo. Por sí solo, la suplementación con la L-Arginina, pues, no repercutirá positivamente sobre vuestra calidad de la erección, como, pues, nos muestra este estudio tan claramente. Además, si combináis estos suplementos junto con el anillo de Dios, ¿vale? Que también estimula la circulación sanguínea alrededor de la zona genital, fortalece la musculatura del suelo pélvico y que, gracias al electrodinamismo, ya que va alrededor de todo el miembro, incluso alrededor de los testículos, pues, gracias al electrodinamismo, lo que hace también es estimular, es estimular las células Leire que se encuentran en el interior de los testículos y son las responsables en la producción de la testosterona. Si realmente estáis sufriendo de problemas de erección, esto más la suplementación de Pyconoginol junto con la L-Arginina, realmente tiene muchísimas posibilidades, más del 92.5%, y diría que cuando ya combináis el anillo de Dios, el éxito está garantizado, pues, prácticamente podéis volver a mejorar y potenciar la calidad de vuestras erecciones. Entonces, bueno, dejaré los links hacia los suplementos en la descripción debajo de este vídeo si lo queréis adquirir con nosotros. Estos son los suplementos que nosotros recomendamos. Es aminoácido, consiste del aminoácido de la L-Arginina de una muy buena calidad y también de un Pyconoginol de una muy buena calidad. Y luego también tenemos el anillo de Dios. También dejaré el link de este estudio del que he hablado en este vídeo en la descripción debajo de este vídeo. Un saludo.